mis body body miren por donde vamos vamos a verificar par de tesoritos miren miren por donde vamos estoy grabando aquí ven un segundo denme en un segundito pero en esa tienda esa tienda que ustedes ven allí miren en un segundo a ver si podemos pillarla aquí a ver si podemos pillarla esa dice hobby lobby vamos para ahí para que ustedes vean los tesoritos que hay en esas tiendas si tienen una cerca de su casa visítenla porque prácticamente tienen muchas cosas bien brutales y baratas baratas en cuestión de que si tú vas a hacer negocio por internet por ebay o algo baja vas a ganar dinero ok así que vamos para allá cuando lleguemos ahí de un segundo a ver si puedo ver no está bien es por aquí mismo sí porque ya he venido por otra entrada porque nunca voy a tirar por este lado vamos a tirarnos por aquí que es la que hay vamos a ver que no venga nadie por aquí nos fuimos nos fuimos a mí me encanta venir a esta tienda amigo me encanta me encanta vamos a ver qué es la que hay hobby lobby y lo bueno es que si casi siempre está vacía entonces yo descubrí una tiendita aquí yo descubrí una tiendita que casi nadie sabe de esa tiendita parece que es nueva y miren también al lado allí hay una tiendita que dice miren a ver si se esa es la tienda si se cayó ahí disculpen fue que se llenó el teléfono vamos a ver qué es la que hay con eso déjenme un segundo esa es la tienda que está llamada mía que me están llamando pero vamos a venir a este primero a hobby lobby vamos para aquí primero miren vamos para aquí primero para aquí primero este es hobby lobby ven hobby lobby vamos a dar un parqueadito por aquí salte para mí que no te quiere mucho está en el mismo medio qué hace esa gente llamando mi amigo yo qué leo no estoy trabajando hace como como un año ya en ese sitio ya y me siguen llamando para hacer los órdenes de lo que le estoy diciendo ustedes miren aquí tienen todo tipo de carritos chique todo lo que tenga que ver con carritos y esta tienda casi nadie sabe porque si no tuviera esto vacío 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 de gasolina un trocito yo te lo tengo todo ya esta no la tengo se ve bonita tiene el carro con todo remoto este es de rookie oh wow look at this que brutal se ven a mí me encantan los carritos estos de green line mira ese que lindo oh wow look at this este es chévere este es chévere johnny liking grasa esta miren que chula se ve wow brutal tienen otra aquí de esta diferente miren wow que chula se ve esta es como una grúa es como una grúa tienen los drags tambien para tu repararlo eso es de polines estos no son muy valorados no entiendo porque porque son bonitos los drags tambien tienen allá atrás no es el mismo este miren no puedo grabar si por aquí no estoy grabando me pueden regañar pero miren wow este yo no lo tengo me voy a llevar a este no lo tengo que chulo se ve mira mira las dos van miren estas son las van ya lo que chula se ve miren miren que le pasa el teléfono quiere enfocar mira que brutal se ve no increíble esta tienda ahí me vuelve loco amigo me voy a la quiebra con esta tienda y miren todos los carros que tienen aquí miren miren todos los carros tienen lamborghini tienen bochito miren para un negocio se vuelve el loco la gente aquí miren se lo tienen dragon ball ya me voy para enseñar me regañaron miren no puedo estar grabando me regañaron vean miren que se va a hacer nos fuimos miren esta área ahí me encanta también miren vamos a la ultima grabada para ir por la puerta para allá miren que chulería miren a los que les gustan los carros miren wow que hay de todo aquí amigos miren miren estos jeepitos eh increíble es todo que te puedes imaginar de estar aquí en esta tienda donde esta mi puto carro aquí yo no voy a las estaciones tan lejos donde yo me estacioné bueno mira mira la de allá abajo mira mira yo estoy loco mira la de allá abajo ay mi madre estamos volviendo a los locos mi gente pero yo me había estacionado por este lado que yo hago allá no 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 estamos locos mi gente ya te encontré mija ya te encontré yo les voy a enseñar los tesoros ahora dame un segundo déjame estacionarme porque ando manejando y se supone que yo no estoy ni grabando no hagan eso ok no lo hagan pero eh encontré un par de tesoritos chéveres chéveres por un precio regalado amigos yo digo wow yo es la segunda vez que entro a esa tienda es la segunda vez la primera vez no tenía muchas cosas pero a hoy entonces eso es otra tienda de donaciones eh son personas millonarias que donan esa tienda no es que tú vas y donas no eso son tiene que ser como miembro para tu donar y como un miembro es que tú pues escogen a las personas no escogen a todo el mundo para donación eh y ahí a la parte de atrás tú ves Mercedes Benz tú ves Tajo eh ves guaguas que tú dices no son de millonarios entiendes son carros caros son gente de dinero que donan sus cosas y tú lo vas a notar en los juguetes que los juguetes son juguetes nuevos en condiciones y ya ustedes verán chequen esto la funda este es el peor internet que yo he puesto en mi casa lo voy a devolver esto no sirve para nada eso de T-Mobile internet eso es tremenda tremendo fraude que tiene la gente miren vamos a sacar aquí que tenemos aquí miren tenemos aquí un Mew un Mew de Pokémon miren miren a cuánto se pagó ok miren $6.99 vamos a escanearlo y le vamos a poner el precio por aquí arriba a ver si no vale la pena sí o no ok este es el primer tesorito miren que bufiado en su caja este es el segundo que encuentro en esa tienda porque la primera vez que fui a esa tienda encontré uno igual que este era el otro miren este salió en $5.99 esto creo que es un no sé es como de Marlberg lo voy a abrir ya mismo y le voy a enseñar quién es lo único que tiene la caja rota a ver que se salió se despegó pero eso le metemos un poquito de pega ahí y la ponemos de fábrica ok el otro tesorito miren salió en $4.99 pero tiene cosas de la NASA ven tiene el carrito tiene el jet el jet tiene su goma que raro encontrarlo con su goma hay par de cosas ahí dentro que vale la pena miren el avioncito tiene su goma que es raro encontrarlo con las gomas el cohete está bien para el precio yo lo que quería era la nave esa de la NASA porque yo tengo más cosas de la NASA en casa entonces esta es la nave que se le abre las puertas las compuertas entiende esta es la que vale par de pesos ok si encuentro la información se la voy a poner por ahí pero miren está hasta la pequeñita miren la inversión $25 es lo que le digo que yo siempre gasto menos de $30 dólares siempre casi siempre menos de $25 menos de $30 no paso de ahí ok miren miren ahora lo que lo otro que conseguí miren hot wheels miren esto estaban a $0.50 cada uno pero miren que lindo este miren miren que belleza si encuentro por ahí se lo pongo por ahí cuanto vale entonces había otro que valió la pena mira hay par de ellos ven miren este este bonito también miren demasiado de brutal había otro que es colorcito bien chulo miren esta miren 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 que bufiado vieron $0.50 creo que vale la pena comprarlo porque en ebay no valen $0.50 valen $7 $8 nada había otro bueno este es un montan de rescate aquí hay una araña hay par de ellos se los voy a enseñar luego bien 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 miren este está bonito este también jeje más para la colección este no lo tenía estos si yo los tengo pero este no lo tenía y este tiene como un cristal roto o que ven que es eso que hay ahí es como un cristal roto que tiene adentro bueno está bonito miren parece que es como un red line vamos a verificar el precio se lo voy a poner por ahí ok miren lo que le digo este es el avión completito y con la rueda que es raro encontrarlo con la rueda este es el carrito con la rueda y con el el de eso el rastreador este completo este es el carro completo es bien difícil encontrarlo completo aquí está la nave que es bien difícil encontrarla así créanme amigos siempre siempre se le perdía algo y miren tiene todo adentro miren vieron tiene todo todo eso de atrás las gomas y el cristal de adelante que se le salía bien brutal y miren ahí está lo tenemos completo por fin lo encontramos completo esto es un hallazgo increíble amigos encontrarlo así mis body body aquí viendo el atardecer siempre saquen un rato para aprovechar los pequeños detalles de la vida que dios nos da y a veces no no los valoramos ok y hay mucha gente que cuando caen presa o caen en un hospital prácticamente están soñando con ver algo así entiendes entonces yo aprovecho estos pequeños detalles de la vida hay que aprovecharlos amigos hay que aprovecharlos porque prácticamente no no esto es un privilegio que dios nos dio amigo esto es un privilegio y hay que aprovecharlo miren miren la luna miren Está como un guineo Estoy esperando a ver si va a un avión Se lo voy a grabar Porque aquí hay un aeropuerto ahí abajo Hay un aeropuerto ahí Entonces los aviones bajan Y se aterrizan ahí Se ve brutal Pero cuando llegué cayó un avión ahí Llegó un avión Pero ahora se van a tardar Porque se tardan como una hora Hora y media En aterrizar otro avión Pero nada Aquí sigo viendo la tardecer Mi gente Cuídense Ya ustedes saben Suscríbanse Denle like Comparte Y nada Aprovechen los pequeños detalles de la vida Que Dios nos da ¿Ok? Porque esto es una belleza Y cuando no lo tengas Lo vas a extrañar Créeme